O sea, si no pueden correr el silencio en cero, por favor. De nuevo, como con el Wootering Waves, no se caguen encima. Dice, ¿hay algo que desees? Puedo hacerlo en realidad por ti, ¿vale? Lo que sea. Y se cumplirá. Buena optimización para celulares, es posible. También algunos juegan en tostadora. Yo tengo Black Shark 4 Pro y nunca me ha dado laguado y trabado nada. Vale, no sé cuál móvil es ese, pero bueno. ¿Tu móvil llega a los requisitos mínimos? Lamentablemente no, yo. ¿Tu móvil llega a los requisitos mínimos del juego? No. Aquí, esto es lo que he visto yo ayer. Mi teléfono es un Samsung A54. Me puse a buscar Samsung A52. No, 52, ¿no? 52. Fijarse. Características, ahí está. Ayer lo vi en el... Dije, ¿qué móvil es ese? Yo no estoy muy enterado de móvil de Samsung y dije, vamos a buscarlo. Correcto, no llega. Aquí está, en el Shataka. Aquí está. Dice, Snapdragon 750. Cuidado. Cuidado. Snapdragon 750. Requisitos mínimos. Mínimos. Para Android. Snapdragon 835. Es casi 10 versiones antes. ¿Dónde está el post? La de comprarte un buen ciudadano, ¿te la sabes? A ver, no está mal que no tenga dinero. Quiero decir, está bien. Pero yo no me voy a poner a llorar porque un juego no me corre. ¿Qué culpa tendrán los devs que yo no pueda correr un juego? Es como si yo me ponga a llorar de que no puedo jugar al Elden Ring en máxima calidad. En plan, no sé. Tal vez tenga que actualizar el PC si es que quiero jugarlo así. No sé qué culpa tendrán los devs, ¿no? Mira, aquí está. Es este. Te estás quejando de la optimización cuando estás intentando correrlo con una patata. A ver, una patata no creo que sea. Pero no es suficiente. Mira. Wootering Waves. Videogame. 835. 835, ¿ves? Y este tiene un Samsung de un Snapdragon 8750G 5G. Y tú, no te alcanza, crack. O sea, no te alcanza a correr de manera mínima. ¿Ven por qué el problema de toda esta gente que se burla de que Wootering Waves está mal hecho? Literalmente lo quiere correr con una puta tostadora que no da ni para iniciar el juego. Que está bien que no lo puedas correr y que tal vez no tengas dinero ahora mismo para comprarte un buen móvil. Completamente respetable porque la gente no es rica. Pero no nos vamos a poder llorar por no poder correr un juego. O sea, imagínate el pibe que tiene un Samsung con el Snapdragon 6, no sé qué, 652. Y que no puede correr Genshin y que llore. Pues lo que sea, hermano. Cómprate un móvil nuevo. Y si no puedes jugarlo, pues no puedes jugarlo. Ya está, ¿sabes? No, es que no corre en mi calculadora científica, bro. Y yo, hombre, pues lo mismo no, ¿eh? Claro, ya está, ¿sabes? Claro, requisitos mínimos para correr el Wootering Waves, un procesador así. No sé. ¿Qué quieres que te diga? Hermano. El problema es que los requisitos mínimos son teléfonos de gama alta. Es que eso no es un problema. Ese no es un problema. Yo prefiero un juego de gran calidad para 2024 que un juego pocho con la calidad del 2012. La realidad. Es así, ¿sabes? Hombre, y yo corrí Wootering Waves con un móvil del 2019. ¿Qué tengo yo? A ver. Y no me iba tan mal, ¿eh? A ver. ¿Qué tiene mi teléfono? Poronga, ¿no? Pura poronga. No sé qué es esto. ¿Vienen los requisitos? MediaTek G71. ¿Y yo qué tengo? G71, 72. G90T. Creo que sí llego, ¿no? Pero es que yo tengo este. Sí llego muy por los pelos. Pero llego. ¿Sabes? G70. G90. Y ocupo un G70. ¡Como mínimo! Los recomendados ya son, pues, un Snapdragon Generación 1 o tal, no sé qué. Claro. Yo lo jugué en mi móvil del 2019. Y no va a la mejor calidad posible, pero va. Mínimo. Por aquí estaba, ¿no? Que estaba... Aquí está. Estaba literalmente en mi trabajo, en mi hora de descanso. Haciendo el evento este de... De las puertas, ¿vale? No. No, no era el evento de las puertas. Era el evento de las oleadas, ¿vale? No está en la mejor calidad. Pero yo qué puedo esperar de un móvil que apenas... Y supera un poco el mínimo necesario. En un móvil usado ya viejo del 2019, hermano. Claro. O sea, y no se me traba. Y no hay cosas hiper bugueadas. Y texturas rotas. No. No hay nada. Es que no hay nada de eso. Ahora imagínate si tuviera un móvil... Más reciente. Claro. Pero es que la gente quiere correrlo en una tostadora, bro. La gente quiere correrlo en un móvil de... De... No sé. De 2002. O algo así. En un Alcatel del Oxxo. Por 300 pesos. O en un Nokia 3210. O en una calculadora científica. Es que no... No sé. O tengo mucha suerte yo. ¿Y lo que quieres que te diga? Es un móvil del 2019. Y no es un móvil de gama alta. Porque me lo compré. Porque el otro ya no me iba. O sea, el otro era un Samsung J4. Se trababa el... El Fate Grand Order. Imagínate. Y yo no me puse a llorar. No, no. Es que Fate Grand Order está mal hecho. No sé. Tal vez mi móvil es una basura. Probablemente. Yo qué sé. Claro. No va mal. No se bubean las cosas. No hay enemigos flotando por doquier. Ni tampoco. Mi personaje está haciendo la pose T. Pues ¿por qué será? Porque mínimo. Cumplo. Con los requisitos mínimos. Hermano. Tal vez será por eso. Llámame loco. Y llámame hater. Lo que tú quieras. Pero quiero decir. La gente quiere optimización. Pero no quieren optimizar su dispositivo. Claro. Quieren que corra en Android 4. En un BlackBerry. Yo creo. ¿No? La gente quiere utilizar su BlackBerry. Y que tenga. Chipeado Android 2. Y tú. Bueno. Pues buena suerte. Claro. Es eso ¿vale? O sea gente. De verdad. Y vuelvo y repito. Si no les corre. El silencio en cero. Evitarse. Papeadas como esa. Y evitarse vergüenzas ¿vale? De que la gente se los. Les metan el merequetengue por donde no. ¿Vale? Como aviso. Como aviso. Sin más. Aviso un poco amistoso.